amigos un pobre independiente apenas empata con Tigre con un Tigre que está último en la tabla nueva y que tiene un montón de carencias y de dificultades ni siquiera la ventaja del gol de Ábalos ya había un reclamo en Independiente hagan un gol y Ábalos paga esa deuda con un buen centro de Salle una acción inteligente del Saltita González que después fue reemplazado poquito de él como muy poco es el aporte ofensivo de Independiente centro de Salle de tres cuartos 23 minutos del primer tiempo cabezazo de Ábalos desde aproximadamente el punto penal para hacer lo que Ábalos sabe Ábalos se esfuerza va por afuera necesita ser nutrido ser abastecido lo es poco es un atenuante grande para entender por qué Ábalos hace pocos gores en este Independiente cuatro en este campeonato cabezazo de él el rojo en ventaja hasta allí hasta mejor Tigre te diría con qué Tigre con alguna inspiración de Barone con el esfuerzo de Florian Monzón el hijo del Moncho Monzón a préstamo desde Vélez Vélez tiene la posibilidad de repescarlo a fin de año rescata y salva a este Tigre de Ceba Domínguez tiene seis goles en lo que va del campeonato si Tigre aguarda alguna ilusión de salvarse habrá descensos abro este paréntesis habrá descensos se va a determinar próximamente en la AFA si habrá un torneo de 30 y si se anularán los descensos pero supongamos que hay descensos Tigre se va por tabla anual Tigre se está yendo por tabla anual a ese equipo Independiente no le pudo ganar un equipo que empata demasiado que viene de un golpe fuerte cierto en la Copa Argentina frente a Vélez pero es un equipo sin consistencia en ataque y hoy hasta defendió mal porque nosotros hasta aquí le valorábamos a Bakari el sentido de reponerse a las adversidades a jugar con uno menos frente a San Lorenzo a jugar con uno menos frente a Racing a doblegarse frente a River ahora desde aquel partido frente a River donde hubo elogios a la solidez conseguida por Independiente dicho sea de paso esto es como el análisis que se hace de River y Pesela si vos traes a Pesela vas a defender mejor si vos traes a Lomónaco vas a defender mejor Kevin Lomónaco es una de las buenas figuras que tiene este Independiente Lazo hoy se salvó cometía penal en una en el primer tiempo por agarrón decir que el árbitro Zunino con acierto ve primero la falta de Monzón respecto de Lazo pero después Lazo lo tiraba para atrás Mírense Independiente después de tener a Lazo medio cancelado por el penal que comete por Copa Argentina frente a Vélez llega Lazo al Libertadores de América con Riestra partido caliente caliente el próximo domingo con mecha corta para el hincha con poca paciencia mira si Lazo llegaba cometiendo otro penal después en el segundo tiempo es reemplazado por un golpe en la muñeca un pisotón pidió el cambio Lazo e ingresó Pellegrino a acompañar a Lomónaco un Pellegrino que el hincha lo reclama que el Milan que lo prestó pide que juegue porque si no Independiente tiene que pagar una penalidad ni siquiera estos minutos alcanzan para completar debe jugar al menos 45 minutos Pellegrino para que Independiente no pague esa multa veremos si será de la partida frente a Riestra un Independiente que hoy no tuvo tanta actividad en Loyola un Loyola que en el final cuando ingresa Maestro Puch y va porque sale Salle y va a jugar de lateral le resonga al técnico le molesta a Loyola que vino desde Guachipato como lateral que de repente se transforma en un buen mediocampista derecho yo también entiendo como Loyola que Loyola es un muy buen 8 para jugar de 4 pero bueno las circunstancias si vos pones un delantero Maestro Puch que jugó poco que seguramente se va a ir en diciembre porque tiene una opción alta que llegó con Tevez de los refuerzos que llegaron con Tevez solamente sobrevive Ábalos ustedes se dieron cuenta que la política de incorporaciones de Independiente con los técnicos anteriores es muy deficitaria ya no solo queda bajo revisión lo de Quiñones atormentado por el técnico en aquello de ponerlo y sacarlo en el Libertadores de América el llanto del pibe ecuatoriano el millón de dólares que salió como incorporación no juega nadie de los que llegaron con Tevez en los mercados de pases anteriores y hoy los chicos del club hablo de Santi López hablo del Saltita hicieron poco y eso que el Saltita por lo menos promovió el centro de Salle flojo partido de Montiel Montiel fue la inspiración en el comienzo cuando llegó la sensación de una buena incorporación pero ahora entró en el declive de todo Independiente y Santi López aturdido arrancando desde la izquierda algunos le reclaman que juegue sobre la derecha y que Montiel vaya sobre el otro sector lo produjo ese enroque pero Independiente no es que profundiza poco en ataque porque los extremos están invertidos ojalá ese fuera o fuese el único problema de Independiente a la hora de gestar juego de ser más profundo de ser un equipo con más consistencia y más argumentos en ataque para mí Marconi debe jugar más adelante juega muy cerca de los centrales hoy Tigre le despoblaba esa zona Tigre tenía a Cardoso a Santi González que tuvo una incursión interesante por el costado derecho en el primer tiempo pero poca cosa es un equipo muy frágil defensivamente Tigre Leaiza le regaló el salto en el gol a Ábalos marcaba muy mal Nebuen Paz con muchas dificultades sin lateral izquierdo de oficio porque Cábana terminó lesionado muchas carencias muchas dificultades para Sebastián Domínguez para el armado de su equipo ingresó Eric Ramírez que es un venezolano que anduvo por todo el mundo cometió un par de faltas y hasta pudo ser expulsado por proteger la pelota usando mucho los brazos entró Chucky Ferreira en el final otro de paso por Independiente de esquivo paso por Independiente en los últimos tiempos Darío Sarmiento reemplazó a Armoa en el entretiempo ese chico que fue una buena aparición de Estudiantes de la Plata que después no pudo hacer pie en Europa pero que al menos participa del gol de Tigre del empate un gol de Tigre del empate donde daba la sensación óptica que estaba en offside Monzón de atrasa de vectores y el VAR pareciera habilitarlo pero a mí me da la sensación que está levemente inclinado y el hombro podía estar adelantado pero Paleta desde el VAR le dio la posibilidad de convalidar el gol al línea y a Zunino a Sebastián Zunino el árbitro del partido Monzón ante la mirada de todo Independiente la defensa de Independiente fue testigo de cómo primero en la zona de gestación Maroni Sarmiento combinó con Maroni Maroni tuvo tiempo para ajustar el pase para que ingrese Garay para el centro un centro que recorre toda el área va al segundo palo a Monzón que la termina empujando y todo Independiente mira un horror un horror defensivo no puede defender así Independiente y eso que le estábamos destacando hasta aquí lo bien que defendía pero hoy se desmoronó incluso esa virtud y ataca ataca poco es decir que llegó ese centro perfecto de deshace para el cabezazo de Ábalos Ábalos tuvo otras en el comienzo un remate a pie abierto con poca fe antes del gol a los 23 minutos un cabezazo algo débil algo forzado también ante un centro de Tarcia en el segundo tiempo a la carrera terminó muy exigido en el final pisó una pero estaba en posición adelantada hubo un remate de Montiel en el segundo tiempo pero Tigre estaba cargado de miedos de temores se protegía amontonaba gente atrás desprotegía el medio e independiente que tenía todo para ganarlo en el final no tuvo determinación le faltó audacia le faltó voluntad para ganarlo le faltó espíritu le faltó pasión para ir a buscar la victoria al rojo que no para de empatar que no para de empatar y que le cuesta muchísimo generar en ataque que podrá cambiar a Bacari allí que podrá enrocar hoy hizo Sporle por Damián Pérez o hizo Mancuello por Saltita a Luna no lo pone a Canelo tampoco pero tendrá que probar allí en el medio tal vez despojarse del esquema y buscar otras variantes para tener más fluidez más consistencia en el armado del medio la postura de independiente es la de un equipo que te dice que va a atacar poco la postura de Marconi lo poco que generan en amplitud los laterales lanzados con sus extremos te dice que no te va a ganar por afuera más allá de que hoy alguien me dirá bueno el gol llegó por un centro y por afuera pero hay poco juego interior hay poca consistencia hay un Bacari bajo revisión también como todos los otros técnicos de independiente se fue el efecto de la efímera solidez con eso no te alcanza con eso empatás y no para de empatar este equipo relegando ocasiones de aspirar a los puestos al menos de copa sudamericana los leo aquí abajo reaccionamos al empate en victoria de Tigre 1 independiente 1 la seguimos en mi canal de youtube y no para de empatar y no para de empatar y no para de empatar y no para de empatar